Uy, como ven, en plena lluvia, una rica lluvia que está cayendo en zona avia. Ah, la mía, miren cómo está. Seguramente en algunos momentos se irá la luz. El cristal mirador, es así como se ve. Vean la luz. Hoy, 17 de abril, no, hablo con jueces de marzo. Una rica lluvia. Espero que les haya gustado y yo me voy. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.